Bueno señorita Julissa, miren, le comentamos la situación. Nosotros por medio de las cámaras del DGEDUCA, del examen que realizaron hace poco de matemáticas y de idioma, detectamos que usted lamentablemente hizo fraude copiando en el examen del gobierno. ¿Por qué lo hizo señorita? Me gustaría saber. Pues fíjese que yo lo hice fraude. ¿Por qué? Porque pues yo hice mi examen sola. Venía a mi compañero hasta... ¿Le copiaba? O sea, estaba yo en una silla y una mesa y mi compañero estaba hasta el otro lado. Y no tenía a nadie más de la paz, o sea, estaba sentada hasta delante y sola, en un rincón. Pues las cámaras dicen otra cosa. Eso es un problema que Isi no hay para dónde, porque usted vino y cometió una falta. ¿Verdad señorita? Dígame la verdad. ¿Copió o no copió? No copié. ¿Qué tan grande es la mentira? Nosotros hasta la medimos como algo así. Mírate. No copié. Aparte señorita que le queremos decir de que cuando usted se gradúe no me refiero a este año. Porque lamentablemente le tendremos que suspender el código estudiantil. ¿Sabe usted qué es el código estudiantil? ¿Ok? Entonces se lo vamos a tener que suspender. Aquí está la hoja de suspensión. Yo a su compañero Diego la firmó, que también quedó suspendido. Al finalizar la reunión, pues ir a su casa, pues queda absolutamente anulada del sistema educativo. ¿Cómo va a ser que usted venga? Pase un año estudiando, pase un año esforzándose sus papás, para que por una copia venga y tire todo a la basura. Pues no sería ser fraude y prefiero repetir otro año a ser fraude. ¿Cuál es el fraude? ¿El que hizo es el fraude? No. ¿Está diciendo que hizo un fraude? Mire, usted tiene las opciones. Firma y anulamos completamente su participación educativa o podemos solucionarnos. No, voy a firmar. ¿Seguro? Sí. Ok. Firme entonces una vez de ahí. ¿Firme? Sí, que se elimine. Se va a pasar a casa. Pues, se va a pasar a casa, ahí está bien grande. ¿Con su nombre por favor? No, por favor. ¿Solo un nombre y un apellido? Un nombre y un apellido, está bien. No se me pase. Yo creo que entre las uñitas se esconde usted las copias a usted. Bueno, señorita. Présteme la hoja, por favor. Qué lamentable la situación, la verdad. Qué lamentable que usted se preste a estas situaciones. Ahorita puede retirarse a su casa, lo que quiera. Queda anulada completamente. Pero antes que se vaya, le quiero pedir un favor. ¿Verdad? Regáleme un saludito para la cámara de En la Mira con cariño. Esto es una pequeña ruido. ¡Aquí está la cámara! Aquí hay un saludito aquí en la cámara. Y aquí un saludito. ¡Ay, prof! Aquí está la cámara, segunda vez. ¡Ay, no, prof! ¡Aquí está!